...y por supuesto, las lecturas de familia que estamos intentando modernizar en el camino y agradecerles a todos su presencia en la mañana de hoy. Las naciones y las administraciones son capaces de realizar, hacer, en esta etapa de la vida y desde los dos propósitos. ...es orientar a los profesionales que están en contacto a diario con estos jóvenes para que esa situación de conflicto y de riesgo psicosocial sea un trabajo para el futuro de estos jóvenes, para el futuro de la sociedad y para tener una mayor adaptabilidad a la sociedad y a los tiempos en los que estamos en este momento. Esta guía intenta, de alguna manera, dar herramientas muy breves, muy concretas, a través de imágenes, de mensajes muy cortos pero muy intensos a la hora de la intervención para ayudarles a que el adolescente no les expulse de su intervención. Y quizás esto es un poco lo que hemos pretendido con esta guía. Muy breve, muy plasmada en imágenes, con mensajes cortos pero claros porque creemos también que mucha teoría muchas veces hace olvidar los mensajes. Un poco esta es la idea. Esta estupenda guía que está redactada en unos términos muy claros y muy bien explicada, la verdad, enhorabuena, lo que pretende es abordar cuatro líneas estratégicas en las que se enmarcarán las intervenciones con el personal, con la población adolescente de la isla de Tenerife en las que se detecte en una valoración previa una posible situación de riesgo y o de desamparo. Estas cuatro líneas estratégicas son la competencia parental, las relaciones intrafamiliares del adolescente en su entorno familiar porque, como bien ha explicado Daniel, a veces la problemática del menor o del adolescente lo que nos viene a servir es para detectar una situación de conflicto o problemática dentro del entorno familiar y lo que está haciendo el menor es hacernos el gran favor de avisarnos. Es un síntoma, ¿no? Esto es en blanco. Porque he hecho mucho, no solamente. ¿Puedo preguntar a más de que se ha sacado un programa, no es concretamente, digamos... Podemos hablar de una reducción en torno al día accesible para que tenga conocimiento de todo y cada uno de los actos que se hace y poder hacer la planificación de efectivas siete islas como... Esto es como un homenaje que yo quiero hacer, que siempre desde pequeño, cuando yo veía la romería de San Benito, delante del santo iban las mujeres con las flores, se llevaban un montón de gente. Hoy todavía se lleva, pero no era como a tiempos atrás se era. Una cantidad de mujeres con sus cestas en la cabeza, pues con flores, con productos de la tierra, todo. Y esto es lo que yo he querido reflejar, un homenaje a esas mujeres que en aquella época, pues llevaban esas flores. Se ve el santo. Ellas en primer plano como que van caminando, como que se están moviendo alrededor del santo. Y luego, en una parte, lleva las famosas cintas, que tenemos suerte de tener una gran cantidad de danzas que se bailan con cintas. Y entonces, y sirve también para decorar, que nosotros decoramos los balcones, ventanas, con ese tipo. Y en la parte de abajo he puesto unos productos de la tierra con el sombrerito. Una cosita como si reflejara algo de una carreta o algo. Y tiene como un paño que se ven los calados, que es también como un homenaje a todos los artesanos que tenemos para, de nuestras tradiciones. Muchas gracias. Yo no sé si quieren hacer preguntas a Antonio. FEPECO ha elegido La Laguna porque se ha convertido en un municipio de referencia para toda Canaria y por su dinamismo empresarial y social. A pesar de la profunda crisis que sufrimos, en este municipio se están creando nuevas empresas porque se favorecen a los emprendedores y a las nuevas inversiones. FEPECO apuesta por los emprendedores, por el futuro del sector de la construcción, sobre todo a través de las reformas y rehabilitación. Y por las administraciones que eliminan obstáculos y apuestas por la eficacia a la hora de gestionar sus responsabilidades. Por eso, señor alcalde, hemos considerado que esta ciudad es el lugar perfecto para implantar esta nueva sede. Que además de acercarnos a nuestros asociados La Laguna y de todo el norte de Tenerife, también nos permitirá desarrollar acciones formativas muy especializadas, sobre todo enfocadas a la nueva realidad del sector. Desde las instituciones no podemos hacer mucho, pero podemos estorbar un montón. Y lo único que hemos hecho es estorbar lo menos posible. Con un equipo de funcionarios magnífico, con voluntad política, con valentía en muchas ocasiones, porque asumes riesgos, siempre digo lo mismo, aquella persona que no hace nada, nunca le ocurre nada. Y el que quiera hacerlo le pasa de todo. Con lo cual, a pesar de que nos ocurre de todo, vamos a seguir en esa línea, porque creemos de verdad que es la línea que tenemos que seguir. Y creemos que nuestros empresarios, los de la tierra, pues ahora en estos momentos de dificultad, que están apostando y siguen apostando por la tierra, para ellos no es agradable despedir a gente que son de su familia, realmente, con 30 años de trabajo en cualquier actividad empresarial. Que además del 85%, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, pues que sigan apostando por nuestra tierra. Lo menos que se merecen es que sus responsables políticos, que es el caso del Ayuntamiento de la Laguna, crea en ellos, porque además en ellos está el futuro de esta tierra.